hola buenas tardes amigos soy gosha de agencia cósmica hoy continuamos con el vídeo tercera parte de la navegación estelar donde vamos a hablar osvaru va a hablar de tres diferentes modos de cómo se mueven las naves tarjetianas y explicará modo número uno que es manipulación cancelación gravitatoria donde explica la donde explicará qué son y cómo funcionan generadores y generadores gravitatorios así es es un tema interesante es un tema técnico pero como ya hemos dicho en varias ocasiones es el tiempo es el tiempo a devolver este conocimiento a los humanos o al menos así piensa se baru porque hay que recordar que aquí solamente estamos hablando con svaru y por ejemplo andromedanos puede ser que tienen diferente opinión sobre este tema si estamos listos para este conocimiento o no pero esto tal vez hablaré de esto en el próximo vídeo pero es baru a ella le gusta ser rebelde a ella le gusta devolver el conocimiento y este tipo de conocimiento para algunos de vosotros si estáis pensando que no es práctico para mí esto lo que sea aquí hay que entender primero una cosa que si de verdad si de verdad vamos a entender aquí la base el fundamento de que hay atrás de esta tecnología que todo que todo absolutamente funciona a través de las frecuencias que hasta la nave misma se puede transportar tras tras trasladar a otro tiempo espacio a través de manipulación de las frecuencias toroide de inmersión que le traslada a través de las frecuencias si vamos a entender muy bien el tema de frecuencias vamos a entender este tema de tecnología y si entendemos bien el tema de esta tecnología entendemos cómo funcionan las las frecuencias es interesante interlazado y en sí también vamos a poder entender que todo absolutamente todo entonces se mueve a base de las frecuencias incluso nuestra propia realidad bueno incluso todo nuestra propia realidad son frecuencias entonces por ejemplo post médicos que regeneran el cuerpo también funcionan a través de las frecuencias entonces todo está conectado si de verdad vamos a poder comprender bien y asimilar este tema de la importancia de las frecuencias entonces vamos a poder a integrar y y descubrir y sentir de verdad muy bien en dentro de nuestras células lo poderoso que somos que todo es reflejo de las frecuencias es muy importante darse cuenta de la importancia de las energías y frecuencias moviendo todo hasta sus naves todo está conectado aquí no hay temas de espiritualidad y temas de tecnología es que para ellos todo va juntos su tecnología se mueve entendiendo la conciencia y el movimiento etérico no hay aquí separación somos nosotros que siempre estamos separando todo en categorías y departamentos cerebro izquierda cerebro derecha yo soy artista yo soy científico no hay diferencia para ellos no hay diferencia para ellos podemos hacer un vídeo sobre arte y meditación y metafísica y cristales pero a la vez estamos haciendo los vídeos de cómo funciona la nave porque todo está interesado y conectado y un conoce un trozo de conocimiento completa al otro completa se completan entonces no podemos verlo como algo de ciencia ficción algo de que está por ahí y no toca a nosotros que si toca toca a nosotros porque si de verdad te atreves a entender a intentar entender este conocimiento vas a poder aplicar mejor a estas leyes metafísicas a tu propia vida y usar tu propia mente para mover y manipular las frecuencias a entonces todo esto es muy importante además este conocimiento es la parte del 5 de la realidad a cual todas aspirar a todos aspiramos todos aspiramos ya ascender y formar parte de la civilización interestelar de hecho es algo de cual de algo que de que ya hemos formado parte en el pasado presente muchos de vosotros las semillas estelares que estáis por ejemplo en la inmersión o encarnando aquí directamente de ahí ya lleváis este conocimiento dentro esto ya es vuestra realidad solamente que olvidada entonces no es algo guau allí afuera no es algo totalmente inaccesible forma parte de vosotros aunque no lo sabéis el derecho forma parte de mi pasado presencia simultánea también solamente que no lo recuerdo pero pero me interesa me interesa a recuperar este conocimiento entonces si estamos esperando otra vez a formar parte ya de esta realidad 5 de con nuestros con nuestros amigos ahí estelares a tocaría saber estas cosas y saber y aprender y bueno reaprender a sobre este tipo de tecnologías es simplemente es algo que formará parte de nuestras vidas y no hay no no habrá escape de estas cosas de hecho casi todos ahí entienden entienden este tipo de cosas entonces solamente quería decir esto recalcar la importancia no os preocupéis no entendéis todo no hace falta tampoco entender exactamente todo pero algo allí algo ahí se quedará tal vez una frase que les va a tocar o dos o tres o cinco o tal vez todo y y entonces esto ya será una llave a algo en vuestra subconsciente en el mitad de este vídeo voy a compartir algunas imágenes que nos compartió svaru son imágenes de la web de la web aún no hay autorización de demostrar naves o imágenes o fotos de ellos de allí y esto viene por parte de la federación no tanto svaru porque svaru a ella le gustaría y y bueno es muy rebelde pero ahí hay aún que hay que seguir las pautas de la federación ahí y bueno y al final también voy a incluir una parte pequeña donde yo y rob estamos preguntándole algunas cosas entonces esta parte va a ser más interactiva y también al final final esto va a ser interesante voy a voy a mostrar unos imágenes unas imágenes que ha hecho svaru para demostrarnos cómo es cómo es el hangar andromedano donde ella se encontraba en este momento lo hizo con alguna edición ahí de imágenes gráfica y es bastante parecida bastante parecido este hangar a cómo es el hangar andromedano hoy también súper interesante ella va a compartirnos qué es la forma más común de las naves en el espacio no tejete anas pero en general naves allí flotando por ahí por ahí volando flotando no flotan vuelan estoy casi segura que no estáis esperando qué es esta forma más común pues os dejo con el vídeo y nos vemos en el final el vídeo y nos vemos en el final ¡Suscríbete al canal! Cuando manifiestan materia usando ondas estacionarias y nodos como consecuencia de sus armónicos, una nave espacial utiliza el mismo método inserción dentro de un lugar nuevo llamado destino que la manera que usamos para manifestar un objeto sólido usando nuestro rayo tractor. Esto es el observar y matemáticamente comprender no sólo la frecuencia exacta del destino, sino también sus armónicos de sus frecuencias también. El concepto equivale a que ha sido insertada allí en el destino, manifestada la nave en el destino. Una nave en reposo, en su punto de partida, tendrá una frecuencia específica y en armonía energética con sus alrededores. En el momento en el que la nave altera su frecuencia y sus armónicos, y los cambia a los del destino usando el mapa de frecuencias o mapa estelar de frecuencias, ésta deja de ser compatible energéticamente con su lugar de origen y se convierte en compatible con su lugar de destino. Este es el salto energético frecuencial, al que llamamos salto cuántico, vuelo supraluminar, vuelo warp o hiperspacio. Efectivamente, es un salto desde un lugar material origen al éter y del éter de nuevo a otro lugar material destino. Como he descrito en Navegación Estelar 1, podemos percibir o entender nuestro mapa estelar de frecuencias reemplazando lugares y objetos como planetas y sistemas solares por sus valores numéricos de frecuencia energética. Como he explicado antes, objetos de gran masa obtienen un valor de frecuencia numérica alta y los objetos pequeños un valor de frecuencia numérica baja, siendo que los lugares aparentemente vacíos, como el espacio profundo, no reciben una frecuencia equivalente a cero, sino que reciben una nomenclatura de frecuencia energética baja, porque el espacio no está vacío, sino que es el medio en el cual se transmiten las ondas gravitatorias que formarán los objetos cuando tengan una armónica correcta y sustentada. Van conmigo. Me acompañan a los niveles de ingeniería de una nave. Cada raza tiene sus naves y sus manias y sus maneras de hacerlas y de superar o lograr lo mismo. Conozco el funcionamiento y las variantes de varias razas o especies interestelares, pero me centraré en la de Taijeta, no sólo porque es la mía y es lo que tengo aquí conmigo, sino porque también es de las más avanzadas. No todas las razas usan los mismos motores ni los mismos métodos. Una nave de Taijeta usa tres formas de moverse. Dos son consideradas como modos de propulsión y la tercera es manifestación a partir de manipulación de frecuencias de parte de la misma nave. La primera es bien conocida por todos los iniciados en el tema OVNI. Uno. Manipulación gravitatoria. La segunda es por acción-reacción, como jet o como cohete. Dos. Jet o cohete de plasma electromagnético de alta energía. La tercera es la más interesante y es la que propicia el vuelo a velocidades mayores a la luz. Dos. Y no es considerado como propulsión, como los primeros dos aspectos. Tres. Inmersión total de la nave misma en un toroide de frecuencias de alta energía, controladas con precisión desde ordenador. Manipulación del éter. Manipulación gravitatoria. ¿Qué es la gravedad? La gravedad no es otra cosa más que un flujo energético dentro de un medio de energía potencial llamado éter, que obedece a una frecuencia específica. No es fácilmente medible desde un plano existencial de frecuencia baja, como el 3D de la Tierra, y sólo se puede percibir sus efectos como algo que atrae a los objetos grandes o pequeños. Entonces, la gravedad es un flujo magnético de frecuencia específica. Si es una frecuencia magnética específica, sería específica a cada lugar, ya que la dinámica de interacción energética entre objetos, planetas, soles, lunas, por ejemplo, específica a cada lugar, es irrepetible. La gravedad va aunada directamente a la frecuencia de transformación de la energía potencial a un objeto sólido con masa, siendo que la cantidad de gravedad que recibe un objeto es directamente proporcional a su masa. Entonces, para manipular la gravedad o para generar gravedad artificial, lo que debemos hacer es primero detectar la frecuencia base del flujo gravitatorio de este punto o región en específico, y con este crear un flujo electromagnético de valores opuestos que lo neutralicen usando el principio de frecuencias destructivas. Esto es, si el flujo gravitatorio de un lugar es de 7.83 Hz, entonces debemos generar lo opuesto, menos 7.83 Hz, lo que equivale a potencial de gravedad cero o gravedad cancelada. Si tienes una frecuencia de 7.83 Hz y generas menos 7.84 Hz, tienes un porcentaje de gravedad de plus 0.01 sobre la frecuencia base gravitatoria a cancelar, lo que equivale a que tu objeto o nave sube despacio. Si tu base es de 7.83 pero generas menos 7.82, entonces tu nave baja despacio. Solo tienes que manipular las frecuencias que te generan tus motores para poder maniobrar tu nave o para cancelar la gravedad de un lugar. Para eso, el ordenador hará los cálculos necesarios, y con ellos hará un algoritmo de control sobre los motores, que a su vez cambiarán o ajustarán su frecuencia de salida de acuerdo a las instrucciones y a la necesidad de cada momento. Los generadores gravitatorios. Son muy parecidos a los generadores base para el rayo tractor. Básicamente son lo mismo, solo más grandes. Se ponen en lugares clave de una nave a lo largo del casco y funcionan todos entrelazados porque cooperan entre sí para dar un efecto total que envuelve a toda la nave. Sin embargo, a diferencia del toroide de inmersión total de vuelo supraluminar que veremos más adelante, estos pequeños generadores gravitatorios pueden alterar los valores del flujo electromagnético gravitatorio sobre un lugar, lugares o zonas específicas de una nave. Como he descrito arriba, un generador gravitatorio puede cancelar el efecto de la gravedad o manipularla solo jugando con sus frecuencias de salida. Entonces, si todos los generadores están equilibrados, la nave permanece estática en vuelo. Pero si alteramos el valor de los generadores frontales de forma que la gravedad terrestre afecte más a la nariz de la nave y no a la cola, lograremos que se incline ésta hacia adelante. Alteramos los valores de un ala y la nave se inclina hacia ese lado. Los generadores gravitatorios funcionan o hacen las veces de superficies de control como los alerones y los flaps lo hacen en una aeronave o avión tradicional. Los generadores gravitatorios pueden alterar en conjunto sus valores de tal manera que una nave se mueva en la dirección deseada, creando una gradiente gravitatoria por delante de ésta. La nave, literalmente, cae en la dirección deseada. Tengo algunas imágenes esquemáticas. Son web, pero pueden servir. Son bajadas de sitios web de la Tierra y no todo aplica a nuestras naves. Todas las 시간이eline a las geladas. las esferas giran en sentido contrario unas de otras a rpm entre las 10.000 y las 100.000 las diferencias en velocidad entre cada una de las esferas y su relación con las demás ocasionan un cambio interno de frecuencia gravitatoria de salida recordando que la gravedad no es otra cosa más que magnetismo a muy alta frecuencia lo que está ahí en estos esquemas son cosas muy básicas en cuanto a los motores gravitatorios se sabe muchas de estas cosas en la tierra se sabe aún para la población normal pero no lo aplican no lo dudo que lo hayan dado en parte otras razas y también las semillas estelares lo transmiten estos son hechos por mí son para el vuelo supraluminar eso no es de web y yo lo hice use toroides de web una nave ciencia ficción y con el photoshop los he agregado para ilustrar el toroide en el que una nave es envuelta para vuelo más rápido que la luz esta es la nave al sillón vista desde telescopio son fotos reales pero aumentadas en contraste nave 10 lien típlex arcturiana imagen muy conocida nave draconiana real una nave persiguiendo un cohete una de las nuestras naves pregunta robert son doradas o es un efecto de la fotografía solo se ve los puntos calientes de la nave donde le está pegando el sol nave de carga tarjeta ana nave crucero pesado centauri otras tarjeta ana tarjeta también tienen naves clase cimitar b y cimitar a las a son interceptoras y las b son de asalto la diferencia es que las de asalto son más pesadas las cimitar b llegan a un sitio y bajan a miembros de nuestro equipo vehículos equipo etc las cimitar a son veloces ligeras diseñadas para darle alcance a otras naves de casa la cimitar miden 60 plus 3 metros con dos reactores dan 2.5 a 3 tev de potencia las b pueden tener una tripulación de 7 más 1 las a sólo son de dos tripulantes aunque pueden llevar más robert con estos motores da igual la forma de la nave no necesita ser aerodinámica verdad da igual pero si tienes que entender primero para qué se usará porque si la nave si entra a atmósfera si necesita cierta aerodinámica aún aunque estrictamente hablando un toroide electromagnético envolviendo una nave sería lo que proporciona la forma aerodinámica y no la forma del casco aún así naves muy avanzadas como las clases sus y de tarjeta son estructuralmente aerodinámicas en el caso de vuelo supraluminar o en el caso de jet de plasma o propulsión gravitatoria también las tres maneras si una nave está envuelta en su toroide electromagnético con ella un cambio de densidad en comparación con la externa diferencial de densidad entre la nave y su entorno la forma del casco resulta irrelevante haciendo posible el hacer volar a velocidades enormes una nave cubo o una nave ladrillo sin problemas habiendo explicado lo anterior en las naves discoidales o la razón por la cual muchas naves son discoidales especialmente las pequeñas se debe su forma a que esta es la más adecuada para promover el flujo dinámico de las ondas gravitatorias que son generadas por sus motores pequeños de relativamente baja potencia este flujo dinámico gravitatorio se llama flux en una nave ya con naves de mayor potencia la forma disco ideal resulta irrelevante robert yo pensaba que las naves eran de forma disco ideal la mayoría pero cuando vi alguna imagen de cómo es más o menos sus y me di cuenta que no todas son disco ideal es o no hace falta lo que pasa es que las disco ideal es sobre las que más frecuentemente se podían ver hablando de las positivas ya no pues abundan todas las formas porque las naves discoidales son las que se usan para transporte básico son como automóviles para muchas razas están en todas partes y todo mundo tiene uno o más de uno en sí la forma más común para una nave interestelar es la díganme ustedes cuál creen que sea la forma más común robert la esférica o el toroide o no tendría forma porque se manifiesta gosha esfera así o esta típica de meyer no robert eso qué es la forma de asteroide no es chiste es muy en serio gosha pero echas así a propósito a verse como asteroides una raza captura un asteroide con la composición correcta generalmente metálica la huecan le ponen motores atrás cabina adelante y tienen su nave se ahorran el casco y así no sólo tienen protección de impactos en el espacio sino camuflaje también cabe aclarar que esta es una solución de baja tecnología que utilizan miles y miles de civilizaciones que apenas están dando sus primeros pasos interestelares robert o mua o como se llama eso para una raza en desarrollo el fabricar un casco de titanio polimorfo de dos kilómetros de largo como ésta resulta prohibitivo utilizan asteroides porque en sí es un casco gratis y en el espacio la forma resulta bastante irrelevante si bien esta forma es común y perfectamente viable o maoma no le vemos ni pies ni cabeza a eso que dicen pues no hay sólo una nave aquí afuera hay miles y en tránsito interplanetario e interestelar como ya he dicho antes el describir o que se me prejunte qué es o maoma es como si les dijeran o preguntarán a ustedes si por la calle han visto un objeto metálico extraño con puertas a los lados y que gira a base de cuatro ruedas hay tantas naves coches que resulta imposible detectar a cual le han colgado eso de a un maoma o como se escriba eso por lo tanto para nosotras es sólo otra mentira más de la nasa sólo ven a una nave de unos 100 metros de largo bastante pequeña e ignoran a las demás 357 mil que rondan la zona cada día sólo es para que los humanos piensen que la nasa detectaría cualquier cosa que pasará por el sistema solar ese es un problema falta otro que muchas naves no están moviéndose en una densidad observable desde el 3d lo que complica aún más todo goya en teoría ningunas deberían verse si están supuestamente en 5 de verdad robert pero entiendo que al entrar dentro de la atmósfera debajo de van allen esto cambia la situación no es que si se pueden ver muchas porque lo visible desde el 3d es la parte del espectro electromagnético incluyendo el espectro de luz visible que emite la nave y no toda la nave en parte por eso no se pueden reconocer muchas naves como las que les he mandado aquí y este problema aplica también a planetas y soles lejanos por igual sólo ven las partes 3d de lo que está afuera no todo lo que está afuera o sólo los componentes 3d de los objetos de otras densidades ya que una densidad más alta como el 5d incluye un 60 por ciento de 3d doy por terminado el apartado de motores de impulso gravitatorio siguiente parte que haremos propulsión por jet de plasma electromagnético de alta energía muy interesante que os pareció esta parte y muy interesante también lo de asteroides a mí me pareció fascinante no lo creía al al principio pensaba que era una broma pero no parece que es es real esto de las naves en forma de asteroides bueno aquí tenemos como ya os dije voy a compartir unos unas dos imágenes que ha hecho es barul misma enseñándonos cómo es el hangar andromedano aquí van las imágenes y bueno es barul que dijo que cogió algunas imágenes de la del internet creo que esta primera es de star wars donde por cierto esconden cosas que de verdad son reales y la trans las transformó un poco para que parezcan a cómo a cómo es el hangar hangar real dice que ahora mismo ella dice esto ahora mismo estoy en este hangar en el lado de esta nave este hangar es donde aterrizan a las naves de casa como por ejemplo suzy y si ella comenta reconozco que hay aquí algunos componentes del hangar humano parecen pero en realidad no difieren mucho de cómo cómo están de verdad aquí por ejemplo estas estructuras arriba la pared en la izquierda ella comenta la trabaje mucho esta pared para que parezca igual a una aquí a la de aquí el suelo está es un poco más oscuro casi casi negro y yo pregunté porque a mí me llamó atención esta pared de nada donde se ve el espacio y pregunté de qué material está hecho esta pared de cristal o de qué material entonces le pregunto de qué está hecho y su respuesta también me sorprendió me dice no hay pared allí es puro espacio es vacío no hay pared no hay nada las naves vienen y van pero si lo que hay es un campo de fuerza o más bien ahí hay varias varios campos de fuerza por la seguridad pero es como si no hubiera nada ahí interesante a este hangar ella comenta está en el lado de la nave andromedana donde se ven las luces en esta imagen y este esta nave es tan grande tan enorme que que este hangar representaría solamente una de estas luces citas y si esta luz en luces están apagadas pues sería como una uno de los huecos pequeños en el lado de la nave es un triángulo enorme 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 como ya sabéis andromedanos viven en sus naves entonces no sorprende lo que es tan grande llevan todas sus vidas hay montañas naturaleza sus casitas esta nave andromedana ahora mismo está en órbita alta a los 490 y 70 700 kilómetros 490 mil 710 kilómetros atrás de la luna y la luna está a 384 mil 400 kilómetros pues muchas gracias había muchas cosas en este vídeo pues me despido y vamos a vernos en la siguiente parte porque esto continúa muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.